Bueno, esto es un pequeño video que vamos a hacer en el taller de Manavik y los conocemos con el mejor Bueno, un saludo a Álvaro y a los de Terío como se hace Bueno, espero que os suscribíos a sus canales, suscribiros al mío, dar a like y compartir Bueno, y ahora vamos a empezar Lugar a donde viajaríamos Ahora tú amigo Tú viajarías de China a Japón, algo así Sí, sí, sí Tú viajarías a la India Muy bien No, lugar de vivir Tú vivirías en Portugal o en la región de Italia, no me acuerdo La Toscana Sí, sí, acertado Bueno, a ver, creo que tú... Yo te respondí a donde tú vivirías Sí Bueno, ahora tres, ¿cómo irías? Ah, no, no, me respondí a donde yo viviría Pues tú vivirías en... En Canadá No, en Lisboa En Lisboa En Lisboa En Lisboa Bueno, es comida preferida, yo creo que tu comida preferida es para los huevos fritos con platas fritas Sí Es la mía Y la tuya es... Tarasami Deporte preferido El suyo estaría con el Rami Es lo que pasáis por el canal de ahí llega Rami Lo suscribáis Y el suyo es el de... Es el carde El duro El carde Ay, se me confundo ¿Qué no es lo diferente? ¿Cuál es la diferencia? Ya la sé Claro ¿Cantante preferido? Su cardeo preferido lo tiene Pero vamos a decir que su cardeo preferido, aunque no sea cantante como tal Que el cardeo de los cantantes Es José Mota Porque todas las canciones, a bien y por a ver, como las versiona aquí el señor, las escucha Yo no las escucho todas Solo tengo una en el móvil Bueno, una 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 Claro, la mujer es noventa, eres por favor Cero tres El suyo, no sé, voy a decir Lady Gaga o Kelly Perry No Ninguna de las dos Lana del Rey ¿Por qué te crees? Tírate un de hecho que yo sepa Pues mira, puedo ponerte una Si no se lo has hecho Lo he hecho mucho Lo he hecho mucho Pero no sé Se la empieza a conocer por esta Una vez voy a conocer felizmente La canción viene en el En el En el En el El ¿Qué serie de juegos preferidos? Esa Bueno ¿Series y juegos preferidos? Bueno, empiezas tú por aquí La tuya es Dragon Ball, Pokémon o Shin-chan Y en YouTube no, porque no la puedes ver ahora No, porque no, porque en YouTube solo viene en español latino La tuya puede ser Pokémon o Disney Si Pues mucha ¿Quién te gustó? No, ya le falta la serie No era serie de dibujos animados No, serie favorita Bueno, la serie favorita La tuya es Big Bang Theory Big Bang Theory Y la tuya es Juego de Otero, con el que regaló Este como se llama Pablo Iglesias al Rey Bueno Ahora Ahora Cosas que te comprarías con 1.000 euros Eléctricos Tú te comprarías una patin de estos Eléctricos ¿Y yo? Yo creo que te compraría Mmmmm Mmmmm Hmmmm Mmmmm Una, una... Es que entonces consigo de poder singular que esto Si fijáramos, poniamos algún cerdo o alguna cosa fuera detrás Venga, que te compr... ¿En qué me compraré eso? Con 1000 euros por no ser... Venga, vamos pa' hacer. Para ir a un billete de ser para ir a mi lado, ¿sabes? Sí, viaje. Bueno, ¿qué estudiarías si podrías otra vez volver tú ya? Pues algo, pensaría en la cabeza y pensaría en algo que pediría al trabajo rápidamente. ¿Cómo? ¿En qué? Por ejemplo, pues en medicina. Pero vamos que tampoco rápidamente. Porque tienes que estudiar 20.000 años y luego hacer 20.000 examen. Yo creo que lo que... Y encima he respondido yo. ¡Me hemos equivocado! Esto ya no lo voy a cortar hasta que me responda yo porque no he equivocado. Así que quería meter 3 preguntas más. En vez de 2. Bueno, yo creo... Lo que yo estudiaría sería informática, los puntos de YouTube que duran 3 semanas, o los que duran 2. Bueno... Eh... Si yo tuviera que hacer un deporte extremo, ¿qué haría? No, no, bueno, no. No, 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 no. ¿Qué haría? Otra vez. Otro fallo técnico. Esto no sé cómo ahora lo podíamos recostar. Acá se pone la imagen de algún cerdo, alguna cosa por aquí atrás. Y le disimula. Pero que esto... Ya que me decían un abuelo. O sea... En... ¿Qué es el deporte del hombre? Yo creo que te haría Fuente. Si. Fuente. Fuente o avión, como yo digo. ¿Y qué es avión? Pues te haría un avión. Sí. A mi hija. Esa es la que se trata para caídas. Y... Ahora si tienes que ver igual, es mío. El tuyo... ¿Qué por qué este? Lo de los fiertos de estos. Lo de ella en un barco o en el agua. Esto que es cuando una... Si, en un... En un pello. Pues... Pues aquí en el río va a hacer lo de rostical. Te puede hacer el teatro y me va a hacer lo de atrás de la mañana con la tarde. ¿Y en qué parte? ¿Tú sabes dónde está la granadilla? Sí. Allí no hay una gracia en el cielo. Sí. Allí no hay una casa al lado. Pues ahí te pone... Tú de piragüismo. Tú vas por ahí con el coche... Y te llevas. Bueno, tú de piragüismo. Bueno... Eh... 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 ¿Tú qué persona famosa conocerías? Bueno... Ahora tú a mí. ¿Qué persona famosa conocerías? ¿Tú o José Monta? ¿A José Monta o a Colabor? Con el War03, vale, llegó a mí. ¡Pero eso no es famoso! ¡Son youtubers. Y te son famosos! Pues no son muy famosos. Pero el War03 tiene un... Pero el War03 tiene un... Yo por ejemplo no lo hago así. Tiene un millón... Eh... Casi 800 mil... Suscriptores. Yo me nací con el tío. Bueno... Problemas técnicos. Problemas técnicos. Problemas técnicos, chavales, chavales. A ver. Esto vamos a ver hacerlo con el sistema de dentro de la caja. Bueno... ¿Y tu conocerías a Alana del Rey, por ejemplo? Sí. ¿O a Matiáfra? También. Bueno, y como última pregunta, ¿qué vehiculo te compraría? ¿Vehiculo de estos extraños, de estos raros? ¿Qué vehiculo de uno extraño? No, 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 uno de estos raros, extraños. Un camión. ¿Un camión? ¿Por qué? ¿Eso no es raro? Yo creo que tú te comprarías algo al móvil, el coche este de Regreso al Futuro. No, el coche este de Regreso al Futuro. No, el coche este de Regreso al Futuro. ¿Cómo se llamaba? O te comprarías... O te comprarías... Sí, ese. ¿Sí? El coche de Regreso al Futuro. Vale. Y ahora yo. ¿Qué vehiculo de estos otros raros que no son un vehiculo como tal? Por ejemplo... ¿Un coche de Regreso al Futuro? O un sofá vehiculo. O una... Cada vehiculo. No, cada vehiculo. No, cada vehiculo. ¿Qué vehiculo de estas raros? Una cuna. Una cuna. Una cuna. Una cuna. ¿Qué vehiculo de estas raros? ¿A que yo ahora no me equivoco? ¿Eh? Bueno, bueno, esta ahora la respondo yo. Pero bueno, ya no le dan preguntas imprevistas, no las llevando a ver. En plan, como tal. Para que nunca nos la hagamos preguntas. Bueno. Pues yo me compraría... Una... ¿Cómo se llama esto, hombre? ¿Veis? Una maleta, vehiculo. Ah, bueno, mira. A ti puede llevar de todo. ¿Entiendes? Puede llevar cosas. O la cama, casa, vehiculo. La cama, no. El... El armario. Casa, vehiculo. Duerme dentro del armario. Y después te montas en la bici. Y puedes ir pedaleando. Hasta aquí. Chao. Dale a suscribiros. Compartir. Dale a favoritos. Y comentar. Y si este vídeo llega a 10 likes. Haz el reto de la pizza. Chao. Chao.